Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Sword and Mark y aquí me acompaña Adri. Hola amigos. Y vamos a continuar este maravilloso mundo y maravilloso aventura que es Dragon Quest VIII. El periplo del rey. El periplo del ratón en medio de la pantalla. El ratón en medio de la pantalla. También es un buen periplo, tío. Qué asco, tío. Un montón de años siendo youtuber y aún me... ¡Mira! ¡Hola amigos! En fin, continuemos. Vamos a hacer una misión secundaria hoy. También... Bueno, ves por ahí, ves por ahí. Y ves a por el arquero. Vamos a ir a por el arquero, a por una prenda para Yangos. Y luego vamos a hacer la misión secundaria de los quesos. De los quesos. Los quesos asturianos. Hay los quesos. De tetilla, de tetilla. ¡Tetilla! Buen queso de tetilla, tío. Tan buenos, eh. Tan cojonudos. Tan creíbles. Tan increíbles. Están maravillosos. Me he olvidado ya por dónde era. Para la derecha. ¿Ves? Continuando. Como yendo a Trodein. Ah, cierto. Ya recuerdo. Ah, mira. Ahí está. ¿Enfrentas contra él sin armadura y nada? Bueno, venga. Vamos a por la armadura. Pues que estamos al nivel 4, tío. A lo mejor nos mete un palizón. Mmm, es probable. La armadura era... Vamos a la derecha. Uh, mira. Ahí hay otro. Pero vamos, ese no llegaremos hasta entre mucho tiempo. Mucho, mucho. Está por ahí, por los árboles. No me acuerdo exactamente de dónde, pero está por aquí. Ahí está. Hay invenciones. ¿Podemos ver la invención de un monstruo que es una especie de pinchito, tío? ¿Qué sabrán fumado? Esa. Eso es lo que quiero saber yo. Y que me pase. No sabría decirte. Vale. Hemos conseguido unos calzones. Calzones. No los vendáis nunca porque se puede hacer unos... Para mí, seguramente el objeto... O una de las... Seguramente una de las armaduras... Si no la mejor armadura para Jango es del juego. Así que no lo tiréis nunca. Vale. Tienes que sacarlo, tienes que sacarlo. Sí, sí, sí. Como dijimos, ahora tenemos que ir a objetos. A bolsa. Y ahí tenemos que coger el objeto y trasladárselo al... Bueno, al personaje que queramos ponérselo. Un pelín... Un pelín cacota. Pero bueno. Vale, contra este enemigo, tío... Sabes que debería contra este enemigo que tendríamos que hacer. Tendríamos que mentalizar a... A SWORD. O sea, al prota. Y... ¿Seguro? Sí. Y darle medicinas a Jango. Porque este enemigo es muy cabrón. Y siempre ataca al más débil. Sí, que hazlo así. No. Pues... Vamos a coger de la bolsa unas cuantas plantas muy fuertes. Nos quedó una solamente. Dos, pero... Dos. ¿Se ponen las cuatro? Sí, yo creo que va a ser más fácil. Cuatro también. Cuatro. Sí. Cuatro plantitas medicinales. Muy ricas. Y bueno, como os he dicho, estos enemigos... Además de que dan bastante experiencia ahora, dan el objeto esencial. Solo la primera vez que los matas, por supuesto. Si no estarías rotísimo. ¡Oh! ¡Qué de puta madre! ¡Qué bueno! Vale, pues... Intenta mentalizar... Dejemos a los dos y van a la ser... ¡No! ¡No te has curado! Estamos muy mal de vida. Vaya por dios. Pues cúrate, cúrate. Cúrate con los dos. Me parece que va a ser la mejor. No pasa nada. No pasa nada. Minu es mal. Minu es mal, porque este tío... Lo normal es que te ataque enseguida al héroe. No sé si lo hubiera matado. Vale, pues ya sé. Pues ahora ya empezamos la batalla. Ahora mentalizas... Y... Es que dos golpes no sé si aguantará, eh. Cúralo ya. Ves curándolo de antemano. Ya te lo digo. No, porque la... La hierba medicinal va de... De antes del... ¿Sí? Sí. Vale, pues defiende... Defiende... No, no. No, no. Está bien, está bien. Está bien. Aguantamos los balones. A lo mejor lo hace crítico. Voy a comprobar... Voy a comprobar... Si de verdad... Es como yo recuerdo... Y... Y... La planta medicinal va de antes. No. Por lo cual... No, no tiene... No, no tiene... Yo creía que también tenía una especie de... De pequeña... Siempre atacaba un pelín antes. Siempre utilizaba un poco antes los objetos de curación. Claro... Lo tiene... Tres cejas en cejas, eh. Sí, sí, sí. Ya te lo he dicho. Que este enemigo es muy hijo de puta. Bueno. Pero con dos golpes yo creo que ya está. Uno. Es que quitamos un huevo con el arco. Perfecto, tío. Y el cinco ya. Esto está tremendo. Y otra... Fichita. Uh. Fichita solo, tío. Bueno. Dentro de poco más ataque con garrotes que siempre está genial. Vale. Y nuestra... Nuestro objeto. Nuestra piecita de cabra. Vale. Ya tenemos el objeto. Los calzones. Ya hemos matado al picho. Y ahora vamos directamente a por eh... A por la misión secundaria. Ahora que me pregunto es... ¿Por qué miro al suelo ahora? Maravilloso. Como está siempre corriendo los corredores va a hacer eso. Mira al suelo siempre. Verdad. Bueno. Ya estamos... Nivel de cinco creo solamente con Yangus. Porque no nos han dado puntos con el... Sí, es verdad. Con el héroe. Sí, es verdad. Un cofre. Un cofrecito. Un cofrecito. Un cofrecito. ¿Qué hacemos? ¿Le meto ahí esos corninejos para hacer paella? A ver si subimos a cinco menos. No hace falta. Mientras vamos y todo eso, hacemos una misión. Heado un monstruo. Mira a ver qué hace. No conozco ese objeto. Heado un monstruo. Heado un monstruo. Heado un monstruo. ¿Qué coño? Perfume un poco delicado para que no te perciban los monstruos. ¿Qué coño? Pues como... Como una... Como una... ¿Cómo se dice esta? Un agua bendita, ¿no? Un agua bendita. Que ya tenemos también. No, aunque... ¿Eh? ¡Ah, no! Vale. Este es un objeto que se ve que habrán añadido nuevo. Porque si funciona como yo creo. Eh... Al haber ahora los monstruos por el mapa. Que ya no salen así random. A lo mejor lo que consigues con esto es que cuando te veas... No te persigan. No te persigan. Ahí estoy. ¿Te persigan? ¿Qué? Que no te persigan, ¿sabes? Ah, que no te persigan. Ah, que no te persigan. Ah, vale. Que seguramente el agua mágica... O el agua bendita esa... Te haga como una especie de invisibilidad. Te impide... Te impide que nos ataquen... Uy, guau. Joder. Te ha hecho el gancho. Bueno, pero eso no. Hostia, el héroe. Cúrate. Es que no estamos atentos, tío. No pasa nada, mira. Toma. Todo planeado. Está bien, está bien esa. Dos de destreza ahora. Ocho o dos. No pidas nunca más. La próxima veintisiete. Y cuatro niveles seguidos sin nada. Bueno, pues vamos entonces a hacer la misión de los quesos. Sí. ¿Ves por ahí? Ahora a la izquierda. Lo hacemos. Más o menos recuerdo los mapas. Sí. Pero ¿cómo es posible? Me ha dado con el cuerno. Por detrás. Utiliza ver una... Un agua mágica de esta. Un agua mágica, no. Agua mágica es la DPM. Agua bendita. Agua bendita. Uf, es que ahora del momento para empezar el boomerang es... Sí, sí, sí. Es que te facilita la vida de alguna manera. Vamos a ver que uno funcione aquí el agua bendita. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se supone que ha cambiado? No lo sé. Lo has utilizado, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente. Qué extraño. En fin, dale. No. 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 Exacto. Es... Seguramente... ¿Es que a lo mejor funciona cuando tengamos mucho nivel y en la zona ya no haya monstruos? O sea, como que... Es tan fuerte que en Yanni aparecen. Es algo que tendremos que comprobar. Es para a derecha, mejor por la derecha. O otro cofre. Hay un montón por todo el mapa, ¿eh? Sí, pero si no están a la vista, excepto algunos... Hay al menos tres pegados al camino. Otro Odin Monster. Creo que ese será el agua bendita auténtica. Sí, tienes pinta. Yo el más antiguo que he jugado creo que es el 4 o el 5, y ahí no me acuerdo exactamente. La película que hay en Netflix de Dragon Quest es del 5. Ya la vi y tenía buena pinta, pero vamos. Tengo que verla y punto. Sí. Si es una mierda, es una mierda, pero bueno. Bueno... Eso ya... Agua bendita desaparece, muchas gracias, muy útil. Nos ha servido muchísimo. Y nada, estamos aquí detrás de la cascada. Y vamos a hablar con el señor de los quesos. Yo voy a meterle mano a sus sacos. Al lado. Oh... Otra agua de esas. ¡Muchas gracias! Eso sí, eso sí. Eso es lo que me gusta más. Bueno, ¿habla con el señorito? ¡El señorito! No me gusta mucho más visitantes. Bueno... Ahora que estás aquí, tal vez que te pude preguntar un poco. Ok. Solo voy a decir esto de una vez. Entonces, Cleaner... Si vas fuera y ves la vista de la cima de la montaña, deberías poder encontrar un árbol. Tengo un poco de pinta allí cuando estuve el otro día. Y lo que me gusta para el agua de la montaña, no es un poco de pinta allí cuando llegas a lo largo de la montaña. No puede ser, no es. Y ahora que te pude dar una vez en la cama. Y ahora que se puede despertar y ver a tus 500 monstruos alrededor. No es nada más. No es así. Y eso es lo que sepa que te hace. Y te pude dar. Vale Pues vamos a ello Y el árbol al que tenemos que ir Lo veríamos si no fuera porque El modo foto Así que la cosa es que no se ve Por el hecho simple de que ahora aquí Se verá, está a la derecha Y sé que está por allí Pero el problema Es que ahora Como los objetos Aparecen y desaparecen Ah, pero mira, mira Otro cofre ahí Ah no, es un draconino Ese sí que es bestia Ese lo dejamos tranquilo Sí que se ve Bueno, tenemos que ir ahí Es fácil, no tiene otra perdida Y eso es lo que quería hablar ahora contigo Este juego tiene poquísimas Misiones secundarias O cosas Literalmente secundarias La historia es tan larga Y tan cambiante Pues como deberían ser los juegos Yo prefiero una historia Los RPGs Los RPGs En España Siempre han tenido misiones secundarias Para aumentar las horas Artificialmente, vale Pero la aumentan bastante Y tú imagínate los siguientes juegos El 9, el 11 Que te metían 60 misiones secundarias Muchas de ellas basura Pero que implementaban Más jugabilidad ¿Qué te parece mejor esto? Yo prefiero antes Pongamos que a lo mejor un juego te ofrece Yo que sé 200 horas de juego Pongámosle ¿De acuerdo? Prefiero que 150 160 de esas horas sean de historia principal Y el resto de secundarias Que me hagas una historia de 80 Y 120 de secundarias Prefiero que haya más historia A más misiones secundarias Yo sinceramente Con las misiones secundarias Me acabo cansando O sea, a ti te gusta que la trama vaya a piñón A mí me gusta que haya mucha trama Sí, pero que no se demore No que se demore A ver, si realmente Si la trama, estamos diciendo Que es de 150 horas Vale volarse a imaginar Porque hay mucha trama No es una trama que va rápido Al desenlace Como una trama a lo mejor De otros juegos Que pueden ser 40 horas De trama Sí, pero Esto ya es Ya no es ni cuestión de rom Ni nada Bueno, sí que Se supone que se ve mucho En juegos que contienen Bastantes características Cercanas al rol Pero este juego También tiene algo Que aumenta las horas Y este juego Es de los De los Que peor lo hacen Que es el grindeo ¿Sabes? La experiencia Que solo puedes subir de nivel Con un Un tipo de enemigo Al final Yo creo que eso También dificulta mucho No dificulta Bueno Que sea pesado el juego Pero sí que Lo hace un Un golín más tedioso Pero es un Un juego de rol Tienes que comerte al final Algo de Algo de Algo de Algo de grindeo Algo de estar ahí Una hora Hora y media Luchando Y haciendo cosas Sí, sí No me hagas recordar Cuando jugábamos a este juego En play 2 Que tú Te escabullías Y yo me ponía A cargarme O golems dorados Para conseguir dinero Para conseguir dinero Sí que es verdad Tío Y encima Que no está bien Porque aquí una armadura Al final te costa 30.000 monedas de oro Y un enemigo Te da 100 monedas Que cojones Intentan hacer No es tan exagerado No es tan exagerado Pero Si 3.000 monedas O 4.000 o 5.000 Para enemigos O batallas Que te dan 200 Eso es un horror Bueno Ahora que ya estamos de vuelta Tenemos que darle A este hombre La bolsa Y él Nos Congratulará Con unos buenos quesos Sí Creo que es la mejor manera De convirtular a alguien Porque El queso Es vida Sí Yo como Como quesista Como quesista del reino ¡Quesista! ¡Dios mío! ¡Quesista! Tío Como una persona A la que le gustan los quesos Quesero ¿No? Quesero no, coño Persona que le gustan los quesos Amante Amante del queso Amante del lácteo Como amante del lácteo A la persona Que le gusta Todo lo relacionado A la lactosa Del lácteo Fermentado Me gustan los quesos Me gustan los quesos Me gustan los quesos Me gustan los quesos Esa pequeña No es normal Es tu chico ¿Ves? Bien Aquí Tienes este queso Como tu recompensa Tienes este queso Tienes este queso Tienes 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 Puede ser un chico Pero eso Y eso Podría ser Si No 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 Exhala fuego Un puto ratón de mierda Jajaja Bueno ratón Pero si No Spoilers Bueno Entonces Vamos a darle un par Solo que son normales ¿No? Si Voy a transferirle uno Cuando uno sobra Para que veáis Como funciona Vale Perfecto Luchamos Llevamos un tiempo Pero como hay cortes Y todo eso Lo que haremos Es continuar Ir un pelín a la cascada Y hacer algo en la cascada Si llegamos a la cascada Entramos y eso A la cascada Tienes 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 O Levado No estaría mal. Porque... un día de perlas. Nuestros enemigos tienen la posibilidad de conseguir un objeto, tío, que es lamentable. Lo vi... bueno, vi en una página la proporción de... la probabilidad de que se vuelten objetos y hay objetos que te los dan con probabilidad de 1 sobre 155, tío. O sea, un 0,3% de probabilidades, tío. Si llega. No llega al 0,3% en realidad. Si, madre mía. Increíble, tío. Por ejemplo, en los dimos metálicos, si los matas tiene un 0,255%. Bueno, no, no. Un 0,2... No, uno de 255% de soltarte una semilla de defensa. ¿Sabes? Así que imagínate. No, los oricalcos. Oricalcos se pueden conseguir también de... reyes limo metálicos. Con una probabilidad ínfima. Y creo que es la única manera de conseguirlos. Si, pues hay que matar... Entre que es difícil encontrarlos. Entre que huyen a la mínima de cambio. Sí, la verdad es que es bastante complicado. Madre mía. Se lanzan hacia mí como... Como moscas a la mierda. ¡Gracias! ¡Ja, ja! Eres Yangus, tío. Que no se ducha. Ya, ya, ya. Se ves. Obviaré que acabas de... llamarme pedazo de mierda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ale! La covencita. Vamos a continuar un poco por dentro. Y en el siguiente capítulo nos la pasamos. Naturalmente, me encantaría venir. Estoy seguro de que te harás un buen trabajo. Cuidado. Cuidado. Vale. Vamos ahí dentro. Casi entra, eh. Casi, casi. Casi, casi entra. ¡Oh, topetes! Vale, aquí hay muchos enemigos diferentes. Topos. Los bichos mecánicos estos. Hay una especie de demonios pequeños. Danzarines. Que morda un huevo. ¡Ostras! El cofre del mapa. Y aquí tenemos mapa. A ver. Ah, nos dan dinero. Mapa ya tenemos de por sí. Por eso te digo. Que ahí, en sí, nos dan un mapa. Esos son todos los cambios que han hecho. Ya directamente tenemos un mapa. Sí. Y ahí te dan dinero. Vale. Pues eso. Vamos a continuar un pelín. Vale. Y cuando lleguemos a cierto punto, pues lo dejamos ahí. La quimera. Y luego para volver. Aquí creo que hay un gorro. Que nos vendrá bien. Y el otro no podemos abrirlo. Ah, sí, los dos. Ah, sí. Bien. Sí, el gorro de piel. Vale, montelo. Tenemos un rápido y su fondo. Eso está guapo. Aquí te podría muer... De repente te daría un bono. El gorro de piel. Perfecto. Vale. Vamos a intentar guardarnos pasta para el siguiente pueblo, ¿no? No, el otro. ¿Y ese señor? Señor, ¿qué hace usted aquí? ¿Usted cree que es un buen sitio? Me encontré con esta cueva. Una cueva debajo de la cascada. Una cosa más misteriosa. Entonces va a quedar completamente perdido. ¡Hombre! Ah, es verdad. Que ahora tenemos que atacar al topete. Por detrás, por detrás. Ya, ya, pero estoy viendo como si había algo. No recuerdo si había alguna cosa por aquí. Claro que no. No sé, pero como ahora tengo cosas nuevas, a lo mejor hay un cofre azul. Sí. ¡Míralos de nuevo! ¡Hola! ¡Hola! Que bien saludo, eh. Venga. Sigamos, pues. Vale, sé la historia. Bueno, jugando... Estaba el otro día viendo mi gameplay del PS2 de este juego. Y lo ponía en velocidad a tope. Porque tenía una cosa con el emulador que podía poner un montón de velocidad. Y hacía las cosas mucho más rápido. Aquí lo bueno es que no podemos hacer eso, pero sí que tenemos la velocidad de batalla aumentada. Eso, como digo, nos facilita un montón las cosas. No se cansarán, tío. ¡Ja! ¡Oh! Maravilloso. ¡Míralo! ¡Tú, de un modo incontrolable! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo lo da todo, tío? ¡Tengo que bailar! ¡El poder de la música me obliga! Y ya está. Que como tenemos este objeto, tío, es un chiste... El boomerang. El boomerang es muy fuerte para el inicio. Topete, ¿no? Al principio del juego lo descartaba completamente. Lucha con un topete. No hemos luchado contra uno. Ahora tenemos que pelear contra uno. Vamos a ir dejando ahí delante. Lo de delante no es el topete. Es el mazador. ¡Oh! Son duros. ¡Un criticazo en la boca! Yaku se saca un crítico de la manga y ya está. ¡Qué modos los topetes! ¡Fua! Reventadísimos. Parece poca cosa pero... Llevar cuidado de si llegáis aquí bajos de nivel porque los topetes se mentalizan. Es verdad. O sea que... Cuidadito. Otros tres de destreza. Decías que querías asalto al trueno. Pues ahí lo tienes. ¡Hombre, si hay suerte! Pero por desgracia el asalto al trueno es bastante malo. Sí, hay que mejorarlo. Dos puntos de destreza. Arrotes. Golpe de rompedor. Vamos a ver qué es eso. Machacante. Arrote. Crípticos. Aturdidor. ¡Uh! Golpe aturdidor. Ese tiene muy buena pinta. No sé, pero solo es 19 el golpe rompedor. Dentro de bastante. Bien. Poder ofensivo. Bien. Arrayangus es más jugador. Vale, pues continúa ahí. Y lo dejaremos delante de... Y lo dejamos delante de este. Correctamente. Ale, pues. Pues delante de este especie de... De ser, lo vamos a dejar. Y nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Y... Eso. Espero que estéis disfrutando de nuevo la serie. Nosotros lo estamos pasando súper bien. ¡Meter una patada! ¿Le metió una patada al bicho? Sí. Pero como signo de... 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 Belicoso. O sea, de que... Al próximo capítulo se los verá con nosotros. Muy bien. Que así sea. Bueno. Si quiere. Porque ahora mismo no me deja. No te deja. No. No me deja. No. No me deja. No se puede dentro de estos sitios. Qué lástima. Tío. En fin. Os lo dejamos de aquí. Espero que os haya gustado. Dale a like. Favoritos. Suscribiros. Y nos vemos... En otros capítulos. Venga. Hasta luego. Hasta luego, chicos.